Bueno, lunes 13 de julio del 2020 hoy día para repaso de la ecuación de primer grado voy a recordar el método de George me está sonando el YouTube así que lo voy a apagar este método básicamente tiene el propósito de poder desarrollar una estrategia para poder resolver problemas matemáticos y en específico de la ecuación de segundo grado George Poya húngaro entiendo que es George Poya diseñó para cambiando la mina al portamira es una estrategia para resolver problemas matemáticos no necesariamente de la ecuación de primer grado de cualquier de cualquier de cualquier tópico lo interesante o importante de 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 Polia es que se puede aplicar a cualquier modelo matemático en especial el que estamos viendo nosotros que es ecuaciones de primer grado entonces él dice uno uno entender el problema entender la situación o problema la verdad es que la palabra problema tiene una connotación negativa tengo problema eso es malo pero tengo una situación que resolver a lo mejor tiene una connotación distinta entender la situación o problema y específicamente acá hay que distinguir claramente cuál es la información con la que se con la que se cuenta cuáles son los datos cuáles son las preguntas o las incógnitas incógnitas a a resolver en general desarrollar la información la el segundo paso para resolver una ecuación una ecuación de primer grado dice una 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 situación matemática es establecer un plan responder el cómo lo resuelvo acá no se está resolviendo se está definiendo una estrategia conforme a la información que uno tenía de cómo resolverlo específicamente acá en lo que se refiere a modelos matemáticos acá aquí hay que encontrar fórmulas fórmulas relaciones matemáticas que nos permitan relaciones matemáticas que nos permitan establecer la relación entre la la información los datos eh y las incógnitas o o o preguntas ¿qué es? preguntas acá van a aparecer ecuaciones de primer grado van a aparecer ecuaciones de distinto grado van a aparecer fórmulas de área de volumen van a aparecer eh razones y proporciones de alguna manera va a haber algún modelo matemático que va a permitir relacionar los datos con las incógnitas para luego establecida la 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 las fórmulas eh llevar a cabo el plan resolver resolver ejecutar ejecutar el plan el plan ejecutar el plan vamos a vamos a despejar de la ecuación número uno la incógnita uno bla 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 y ejecutamos el plan resolver el plan o sea acá vamos a llegar a eh respuestas resolver el plan aquí vamos a llegar a respuestas respuestas posible respuesta a el plan que nos proponen a través de estas relaciones madre y madre cuarto paso cuarto paso eh es analizar la pertinencia analizar la pertinencia o consistencia las respuestas ¿por qué? porque puede ser que acá resulte que la cantidad de empleados a contratar para alguna faena es de trece coma cinco eh obviamente no tiene sentido no es consistente la respuesta que hemos encontrado algebraicamente a la situación que nos están planteando habría que revisar puede que una una respuesta a la solución sea que las distancias la distancia entre dos puntos sea menos catorce metros no tiene sentido donde lo puedo responder a una persona oye tu problema en tu problema que tú me estás planteando la distancia entre los dos puntos tiene que ser de menos catorce metros no tiene sentido analizar la pertinencia y la consistencia de la respuesta algunas personas creen que este paso significa ver si lo hicimos bien o mal o sea la comprobación matemática no no acá acá la comprobación es respecto de la consistencia si es pertinente decir que eh x vale catorce coma cinco algebraicamente sí pero para para la situación que nos plantean a lo mejor no y yo le agregaría yo le agregaría un quinto paso que soy yo para modificar el polvo yo creo que dentro de esta dentro de este paso cuatro yo quiero decidir el responder responder lo solicitado una vez que hemos hemos dicho mira de la de todas las soluciones que hemos encontrado solamente son tres entonces decimos mire su problema se resuelve eh la respuesta a su problema es solución uno solución dos solución tres responder en forma eh eh en forma oficial por ejemplo por ejemplo si Pedro tiene el doble de años que Juan pero Pedro tiene el doble de años que Juan pero hace cinco años pero hace cinco años su edad era el triple la pregunta es cuántos años tiene cada uno tenemos este ejercicio y Pedro tiene el doble de años que Juan pero hace cinco años su edad la edad de Pedro era el triple que la edad de Juan cuántos años tiene cada uno paso uno paso uno entender la situación distinguir cuáles son los datos cuál es la información relevante las incógnitas que me están preguntando bueno acá el nombre de las personas es irrelevante es información pero es irrelevante que uno se llame Pedro y el otro se llame Juan pero sí es relevante decir que si si Pedro tiene quince años entonces Juan tiene la mitad de quince años siete años y medio diez años y medio si Pedro tiene dos años Juan tiene un año ¿por qué? porque Juan tiene el doble de años perdón Pedro tiene el doble el doble de años que Juan entonces ¿cuáles son mis datos? primero si yo digo que x es la edad de Pedro por lo tanto ¿cuánto será la edad de Juan? ¿la edad de Juan? si sabemos que Pedro tiene el doble de años que Juan entonces si la edad de Pedro es x entonces la edad de Juan será un medio de x un medio de x claro si x vale diez la edad de Pedro la edad de Juan la mitad de diez cinco es consistente ¿qué otra información nos dan? que hace cinco años que hace cinco años la edad era el triple si Juan tenía diez años ¿qué edad tenía hace cinco años? cinco si Pedro perdón si Pedro tenía si Pedro tenía catorce años tiene catorce años ¿qué edad tenía hace cinco años catorce menos cinco? catorce menos cinco si la edad de Pedro es x ¿qué edad tenía hace cinco años? x menos cinco es la edad la edad de Pedro hace cinco años años por lo tanto por lo tanto por lo tanto la edad de Juan la edad de Juan hace cinco años va a ser un medio de x menos cinco edad de Juan hace cinco años y acá está lo interesante y acá está lo interesante pero hace cinco años la edad de de Pedro x menos cinco era el triple de la edad de Juan entonces acá hay una relación observe entre la edad de la edad de Pedro y la edad de Juan hace cinco años hace cinco años la edad de 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 Pedro era tres veces la edad de Juan por lo tanto ahí tenemos una relación y la relación es que es que la edad de Pedro hace cinco años era tres veces era el triple de la edad de Juan un medio de x menos cinco quiero que observe que aquí se produce una relación matemática pero primero debimos haber establecido o clasificada la información este es el paso dos el paso dos ¿cómo lo resolvemos? esta ecuación que está acá es la ecuación que debemos resolver para él si x nos da un número positivo el problema es consistente si el x nos da un número negativo por mucho que la ecuación matemática tenga solución el problema no es consistente el problema no tiene solución o puede que nos da algo extraño pero vamos entonces el paso tres es resolver la ecuación x menos cinco es igual a tres por x medios menos cinco quince vamos a vamos a resolver el problema vamos a llevar a cabo vamos a llevar a cabo el plan ¿cuál es el plan? resolver esta ecuación entonces esto nos va a quedar que x menos cinco es igual a tres medios de x menos tres por cinco quince vamos a despejar x vamos a restar x y vamos a sumar quince vamos a restar x y vamos a sumar quince esto voy a hacer entonces nos va a quedar que tres medios de x menos x tres medios de x menos x es igual a quince menos cinco es igual a quince quince menos cinco o sea si a tres medios le quito le quito uno nos queda un medio ¿verdad? un medio de x es igual a quince menos cinco diez lo que significa que x vale veinte x vale veinte pero ¿qué es lo que es x? x es la edad de pedro hoy hoy pedro tiene veinte años y como y como juan tenía la mitad de años que que pedro entonces entonces la mitad de veinte es diez hoy día hoy día pedro tiene veinte y juan tiene diez hace cinco años ya estoy ya estoy analizando mi respuesta o sea o sea pedro tiene veinte años y juan tiene diez años hoy voy al paso número cuatro voy al paso número cuatro es consistente si pedro tiene veinte años y juan diez hace cinco años hace cinco años pedro tenía quince y juan diez menos cinco cinco y fíjese que quince es el triple de cinco el triple por lo tanto es consistente la respuesta es correcta juan tiene hoy hoy tienen veinte y diez años no qué nos están preguntando qué es lo que nos están preguntando cuántos años tiene cada uno cuántos lleva tiene cuántos años tiene cada uno la respuesta es respuesta por lo tanto hoy pedro tiene veinte años y juan y juan tiene diez esto es por ya esto esto es por oye si usted se fija nos ayuda a analizar la palabra analizar es es separar en partes analizar significa eh separar los datos las incógnitas las fórmulas que las relacionan la resolución de la de la fórmula el análisis de la pertinencia y la respuesta esto es porque nosotros nosotros por lo general intuitivamente cuando leemos el 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 enunciado nos vamos directamente acá a tratar de resolver el problema en forma intuitiva tratar de buscar fórmulas fórmulas que nos permitan fíjese que esta ecuación que está acá nace de una pequeña de un pequeño análisis de la información ¿se fijan? hagamos otro ejercicio supongamos que nos dicen que ejemplo número dos en un rectángulo en un rectángulo la base mide 18 centímetros más que la altura 18 centímetros más que la altura y el perímetro el perímetro del rectángulo es 76 centímetros la pregunta es ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? bueno acá el paso uno como es una figura geométrica lo más probable es que un dibujo me ayude mucho a poder determinar cuáles son los datos cuáles son las incógnitas del ejercicio hacer un hacer un dibujo un dibujo un diagrama ayuda mucho sobre todo si son ejercicios que tengan que ver con figuras geométricas o con situaciones un barco se dirige rectilíneamente tres kilómetros hacia el sur y un segundo barco del mismo punto de partida 28 metros hacia el noreste ¿qué distancia hay entre los dos barcos? allá en este caso la en este en este caso la la un diagrama un dibujo ayuda mucho y planejamos los datos datos e incógnitas entonces dibujemos un rectángulo dibujemos un rectángulo donde la supongamos nos dicen en un rectángulo la base mide 18 centímetros más que la altura ¿qué significa esto? significa que si la base mide 20 centímetros 20 centímetros entonces la altura es 2 porque la base es 18 centímetros más que la altura por lo tanto si esta distancia la base mide B significa 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 que la altura mide B menos 18 menos uno tiende a pensar en más pues claro porque el rectángulo la base mide 18 centímetros más que la altura pero resulta que este es el valor mayor y este es el valor menor por eso que a la base le resto 18 para obtener la altura insisto si la base es la 20 la altura vale 2 20 menos 2 si la base vale 18 la altura no existe no existe pero por lo tanto acá ya B es la base y B menos 18 es la altura esos son los datos estos son los datos pero nos dan otra información nos dicen que el perímetro es 76 perímetro perímetro es 76 y como calculo el perímetro bueno es igual a dos veces la base más dos veces más dos veces la altura entonces allí hay una relación dos veces la base más dos veces la altura por lo tanto ahí establecemos las dos fórmulas la fórmula ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar? ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar? la fórmula ¿cuál es la fórmula? y la fórmula es y la fórmula es que el perímetro que en este caso es 76 76 centímetros es igual a dos veces la base más dos veces la altura pero la altura vale B menos 18 y fíjense que acá tenemos una ecuación del primer grado ¿qué tenemos que resolver? 76 es igual a dos veces la base más dos la base menos 17 por lo tanto paso 3 resolver poner el plan en acción poner el plan en acción y en este caso el plan es resolver la ecuación 76 es igual a dos B más dos veces B menos 18 dos veces la base más dos veces la altura 76 es igual a dos B más dos B menos dos por 18 dos por ocho 16 dos por una dos y una son tres bien vamos a sumar ese 36 y nos va a quedar que 4B 4B es igual a 76 más 36 76 más 36 102 6 6 son 12 7 más 3 son 10 más 1 son 11 112 112 112 esto significa que B vale 112 partido por 4 si simplifico por 4 4 en 11 2 2 por 4 8 y nos sobran nos sobran nos sobran 3 2 por 4 8 a 11 3 y 4 en 32 8 8 por 4 32 hemos terminado no no hemos determinado que la la base vale 28 luego luego 28 menos 18 18 18 esto es 10 tiene sentido tiene sentido que la base mida 28 y la altura mida 10 es consistente es consistente sí porque son distancias son distancias además 2 por 28 ya estoy en la en el paso 4 estoy viendo la consistencia del de las respuestas consistencia veamos 2 por 28 más 2 por 10 es igual a 2 por 8 16 2 por 2 4 y 1 son 5 más 20 y 56 más 20 son 76 es consistente las distancias son positivas son positivas eh por lo tanto paso número 5 por lo tanto por lo tanto la base que es lo que nos están preguntando cuáles son las dimensiones del triángulo la base es setenta perdón veintiocho centímetros y la altura es diez centímetros veintiocho y diez de tal forma de que eh de tal forma que la el perímetro sea setenta y seis si ustedes se fijan si ustedes se fijan eh estos cuatro porque entiendo que el paso cuatro y el paso cinco es lo mismo o dentro de la solución reviso la consistencia para luego para luego responder entonces acá se confunde donde analizo la consistencia en el paso tres yo lo yo lo separo yo lo separo esto es esto es porque los datos las incógnitas las las ecuaciones las fórmulas que están lograr resolver la 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 esas esas ecuaciones que resulten de nuestro análisis de de datos y y e incógnitas este revisar revisar la consistencia y responder George Poya hay un video interesante hay un video interesante que me gustaría mostrarles me gustaría mostrarles vamos a a ir a youtube el famoso youtube para ver el método de Poya y problemas este caballero nació en Hungría en 1887 en 1940 llegó a la universidad de Brown en Estados Unidos y pasó a la universidad de Stanford en 1942 en sus estudios estuvo interesado en el proceso del descubrimiento o cómo es por qué se derivan los resultados matemáticos advirtió que para entender una teoría se debe conocer cómo fue descubierta por ello su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas generalizó su método en los siguientes cuatro pasos primero entender el problema dos configurar un plan tres ejecutar el plan y cuatro mirar hacia atrás en el momento de querer entender el problema debemos pensar acerca de lo siguiente uno ¿entiendes todo lo que dice? dos ¿puedes replantear el problema en tus propias palabras? tres ¿distingue cuáles son los datos? cuatro ¿sabes a qué quieres llegar? cinco ¿hay suficiente información? seis ¿hay información extraña? siete ¿es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? cuando pasamos a configurar el plan este segundo paso debemos buscar estrategias para poder encontrarle una solución precisamente esto quiere decir de que tenemos varias opciones para poder encontrar una configuración o una estrategia personal dentro de ellas te enumero algunas primero ensayo y error dos buscar un patrón tres hacer un diagrama cuatro usar casos cinco resolver un problema equivalente seis hacer una lista siete hacer una figura ocho usar las propiedades de los números si es que vamos a trabajar sobre matemática nueve resolver una ecuación diez usar un modelo y así hay muchas más que puedes utilizar para poder hacer tu configuración del plan en el paso tres debemos ejecutar el plan esto quiere decir que debemos uno implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso dos concédete un tiempo razonable para resolver el problema si no tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento puede que se te prenda el foco cuando menos los esperes tres no tengas miedo de volver a empezar suele suceder que en un comienzo fresco existe una nueva estrategia que conduce al éxito en el paso cuatro debemos mirar hacia atrás esto quiere decir que debemos realizar una retroalimentación de nuestro trabajo generar feedback de todo lo que ya hemos hecho y comparar es decir uno es tu solución correcta tu respuesta satisface lo establecido en el problema dos adviertes una solución más sencilla tres puedes ver cómo extender tu solución a un caso general comúnmente los problemas se enuncian en palabras ya sea oralmente o en forma escrita así para resolver un problema uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos por ejemplo resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta este proceso lo podemos representar como sigue nos parece oportuno presentar en este apartado una lista de sugerencias hechas por estudiantes exitosos en la resolución de problemas te vamos a mencionar solo algunos acepta el reto de resolver el problema reescribe el problema en tus propias palabras tómate el tiempo para explorar reflexionar pensar y meditar acerca de tu solución puede que encuentres una mucho mejor habla contigo mismo hazte cuantas preguntas creas necesarias muchos problemas requieren de un periodo de incubación si te sientes frustrado no dudes en tomarte un descanso el subconsciente se hará cargo después inténtalo de nuevo analiza el problema desde varios ángulos revisa tu lista de estrategias para ver si una o más te pueden ayudar a empezar no tengas miedo de hacer cambios y las estrategias si no estás progresando mucho no vaciles en volver al principio y asegurarte de que realmente entendiste el problema este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el trabajo de solución y por último siempre siempre mira hacia atrás trata de establecer con precisión cuál fue el paso clave en tu solución si el video te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos puede que alguno más le pueda servir este video agrega los favoritos y anímate puedes hacerlo ¿qué te parece? ¿qué te parece? este poliaco el bueno de poliaco George Poli húngaro húngaro bueno hay otras metodologías de otros autores pero a mí me parece interesante este poliaco porque establece cuatro pasos cuatro pasos relativamente triviales sencillos para resolver un problema hagamos un cuarto problema un problema sencillo ejemplo tres puede vencer este es sencillo supongo yo ¿qué número? más el el doble de su consecutivo ¿qué número? más el doble de su consecutivo suman ciento dos ¿qué número? más el doble de su consecutivo suman ciento dos ¿qué número? más el doble de su consecutivo suman ciento dos veamos datos fíjense que acá me están hablando de el doble un número y su consecutivo ¿cuál es el consecutivo de cuarenta y siete? el consecutivo cuarenta y ocho ¿cuál es el consecutivo de mil trescientos veintidós mil trescientos veintitrés por lo tanto si x es el número que yo ando que yo ando buscando si x es el número que yo ando buscando ¿qué número? se fija en esta la incógnita ¿qué número? más el doble de su consecutivo ¿cuál será el consecutivo de x? el consecutivo ¿cuál es el consecutivo de catorce? quince ¿cuál es el consecutivo de menos cuatro menos tres? ¿cuál es el consecutivo de x? x más uno estos son los datos estos son los datos que tengo un número y además me dicen que y además me dicen que el número más el doble de su consecutivo es ciento dos es ciento dos fíjense que aquí está la ecuación este es el paso dos esta es la relación matemática que nos va a ayudar a resolver el problema un número más el doble de su consecutivo es ciento dos ciento uno perdone de alguien bueno ciento uno bueno ciento dos ciento uno veamos la relevancia de todas maneras vamos a analizar ¿qué hubiese pasado si hubiésemos visto ciento dos bueno resolvamos el problema tres esta es la fórmula 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 resolver 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 x más dos veces x más uno es igual a ciento uno nos va a quedar que x más dos x más dos es igual a ciento uno y acá este dos lo restamos nos va a quedar que dos x más x son tres x es igual a ciento uno menos dos o sea tres x vale ciento uno menos dos noventa y nueve esto significa esto significa que x vale treinta y tres ya si dividimos por tres nos queda que x vale treinta y tres ¿hemos terminado? no no porque porque cuatro consistencia mirar para atrás es esto este es el mirar para atrás consistencia x perdón el número más el doble de de sus consecutivos treinta y tres más el doble de treinta y tres ¿cuánto nos da? nos debería dar ciento uno veamos el doble de treinta y tres es sesenta y seis o sea treinta y tres más sesenta y seis treinta y tres más sesenta y seis seis y tres son nueve seis y tres son nueve seis y tres son nueve nos debería dar ciento uno ¿en qué nos equivocamos? ¿en qué me equivoqué? es un número más el doble de su consecutivo era ciento uno x más dos x más dos es igual a ciento uno dos x más x son tres x es igual a ciento uno menos dos noventa y nueve ciento uno menos dos en noventa y nueve x vale noventa y nueve dividido de tres treinta y tres ah ya sé dónde está el error ¿dónde está el error? en tres más el doble el consecutivo treinta y cuatro acá está el error aquí están los dos que nos faltaban se fija si usted llega treinta y tres bueno treinta y tres más treinta y ocho sesenta y ocho disculpa dos por cuatro ocho y dos por tres son seis y sesenta y ocho más treinta y tres ocho más tres son once seis y tres son nueve y una son diez ciento uno ciento uno consistente tiene sentido tiene sentido los números el número x tiene consecutivo paso a decir que los números enteros los números eh irracionales raíz de dos no tiene consecutivo el concepto de consecutivo el sucesivo el antecesor el sucesor es solo se da en los números naturales en los números enteros entonces cinco por lo tanto el número el número es treinta y tres claro porque qué número más el doble análisis observación qué hubiese pasado si yo mantengo este ciento dos vámonos a la ecuación x más el doble de x más uno es igual a ciento dos hubiésemos tenido x más dos x más dos igual ciento dos en este caso no va a haber problema nos va a quedar x más dos x son tres x igual a ciento dos menos dos cien esto implica que x vale cien tercios cien tercios cien tercios y esto es treinta y tres coma tres periódicos acá al revisar la consistencia me voy a dar cuenta que treinta y tres coma tres más el doble de que del consecutivo de treinta y tres coma tres pero treinta y tres coma tres periódicos o diez cien tercios no tiene consecutivos porque el concepto de consecutivos solo se da en los números enteros en este caso x no es entero ¿por qué? porque yo necesito que sea entero para que tenga consecutivos no es entero no tiene no tiene consecutivos consecutivos no tiene consecutivos por lo tanto no existe solución en en los enteros por supuesto hay solución en los racionales pero los racionales en el concepto de consecutivo solo se da solo se da en 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 a no ser que acá nos digan qué número más el doble del número más uno y ahí el tema se amplía y la respuesta y ahí el el ciento dos no tendría ningún problema ¿ok? bueno vamos a vamos a parar un ratito voy a voy a volver en unos veinte minutos más veinte minutos más y seguimos resolviendo problemas más complejos ¿ok? pues esta sería la primera parte del problema nos vemos más ratito y y me